si deseas mantenerte actualizado con el contenido de este canal te invito que te suscribas y active la campana de notificaciones que se encuentra a la par del botón de suscripción asimismo te invito que entres a la página oficial de facebook y comparta los enlaces que estaré publicando ya que estaré mandando saludos aleatoriamente a quien lo haga en la mitología nórdica tor el dios del trueno y odín padre de todo eran deidades de amplia veneración padre e hijo cada cual poseían mitos de épicas batallas y acciones que sólo personajes de su envergadura podrían ser protagonistas y de hecho es el caso del vídeo que escucharás y verás el día de hoy te expondré un célebre mito de odín que disfrazado de un barquero se enfrenta verbalmente a su hijo tor cuando éste regresaba de una batalla contra los gigantes de hielo tor volvía del oriente cuando llegó a un canal al otro lado del canal estaba un barquero con su barca y tor dijo quién es el mozo entre los mozos a la orilla del canal quién es el hombre entre los hombres que habla sobre las olas crúzame el canal te daré buen desayuno llevo en mi cesta a la espalda el mejor de los almuerzos comí en mi casa antes de marchar arenque y cabrito y aún estoy saciado cual proeza temprana alabas tu comida y eres poco previsor triste está tu familia creo que tu madre murió dices ahora lo que a todos parece ser lo más grave que mi madre ha muerto claro ya veo que te faltan tres bienes llevas piernas desnudas ropa de vagabundo ni calzado parece que tengas trae acá tu lancha te diré dónde atracar más de quién es la barca que allí tienes en tierra hildul se llama quien me mandó a vigilar el sagaz guerrero que habita en ratzenjung me dijo que no pasará a asaltadores ni a cuatreros sólo a los buenos y a los que conozca bien dime pues tu nombre si quieres pasar el canal si te diré mi nombre aunque me afrentes y a toda mi familia soy el hijo de odin hermano de meili y padre de magni rey poderoso de dioses con torre estás hablando y ahora quiero saber cómo te llamas tú harvard me llamo y pocas veces oculto mi nombre porque ocultar tu nombre si no has hecho algo malo si tuviera una disputa con alguien como tú mi vida estaría a salvo a menos que estuviera condenado a morir poca gana me da de badear yo las olas y mojar mi carga te haré pagar tus burlas insolente si es que paso el canal aquí me quedo aquí te espero no hallarás nadie más recio desde la muerte de grungnir quieres recordarme mi lucha con rugnir el gigante altanero de cabeza de piedra pues le derribé y le quité la vida que hacías tú entre tanto harvard estuve con fulvar durante cinco inviernos en la isla que llaman al grael combate y tuvimos y hombres abatimos mucho osamos y del amor gustamos cómo os trataron vuestras mujeres serían mujeres vivaces si hubieran sido dóciles serían mujeres sabias si hubieran sido fieles trenzaron cables con arena y de valles profundos cavaron prados sólo mi juicio fue mejor que el de ellas y así con siete hermanas y tuve amor y placer con todas que hacías tú entre tanto torre muchos amoríos tuve con hechiceras y se las quité a sus maridos un fiero troll creo que fue levar me dio una varita mágica y yo le arrebaté la razón mal premio le diste por su buen regalo me parece tiene el roble lo que a otro quita cuide de sí cada uno que hacías tú entre tanto torre yo estuve en el oriente combatiendo y matando gigantes y pérfidas doncellas cuando iban al monte muchos hijos vendrían los gigantes si todos vivieran y ningún hombre podría vivir en mírgar que hacías tú entre tanto harvard yo estuve en balar librando combates incité a la lucha nunca hacer la paz a odín van los nobles que caen en combate y a tor los esclavos desigual reparto de dones harías de la gente a los dioses si tuvieras el poder para hacerlo torres muy fuerte más no valiente por miedo y cobardía te oculta hasta en un guante del gigante y no aparecía store no tuviste valor lleno de miedo a estornudar a peor para evitar que fue al arte que se oyera harvard mujeriego te enviaría al infierno si pudiera cruzar el vado por qué cruzar el canal si no tenemos pleito que hacías tú entre tanto torre yo estuve en el este defendiendo ríos cuando me atacaron los hijos desvarán me arrojaron piedras de poco le sirvió pues enseguida hubieron de pedirme la paz que hacías tú entre tanto harvard yo estuve en oriente charlé con una muchacha blanca como el hino jugamos y hubo encuentros secretos goce a la áurea doncella y la moza amaba el placer buen surtido de muchachas tenías entonces tu ayuda hubiera precisado torre para guardar a la blanca cual lino bien te habría ayudado si hubiera estado allí en ti hubiera confiado si no fueras tan falso yo no muerdo los talones cual vieja bota en primavera que hacías tú entre tanto torre doncellas guerreras combatí en lese y habrían hecho lo peor mataron a todo un pueblo fue gran cobardía torre luchar contra mujeres cuál de ellas sería más fuerte que tú esas eran lobas más que mujeres destrozaron mi barco que estaba varado me amenazaron con palos de hierro y pusieron en fuga a half y que hacías tú entre tanto harvard yo estuve con la tropa que vino aquí las banderas erguidas tintas en sangre las lanzas así dices que fuiste tú quien vino a traernos la discordia te ofrezco en compensación un buen brazalete como harían los jueces queriéndonos reconciliar ¿dónde aprendiste tales palabras mordaces? nunca las he oído de mayor sarcasmo las aprendí de los hombres antiguos que ahora viven en los bosques de la tierra buen nombre le das a los túmulos mortuorios al llamar los bosques de la tierra así lo creo yo también ese descaro te resultará mal si decido badear las olas más fuerte que el lobo gritarás seguro si te golpeo con mi martillo Sif, tu esposa, tiene un amante vete a casa a buscarlo podrás probar tu valor en cosa más acuciante das gusto a tu lengua dices lo que puede doler más eres un cobarde y creo que mientes verdad yo hablo pero lento sigues tu camino lejos te habías ido si ahora en la barca hubieras salido Harvard mujeriego tú me has retrasado a Asator nunca pensé que pudiera frenarle un barquero en el viaje te daré un buen consejo trae acá tu barca dejémonos de amenazas acude al padre de Magni vete del canal se te niega el paso muéstrame pues el camino si no me quieres cruzar el mar fácil es negarse lejos hay que viajar una hora en el campo otro campo a través luego un camino a la izquierda hasta llegar a Verland allí hallará a Horjin a su hijo Thor y le indicará los caminos familiares hacia las tierras de Odín llegaré allí hoy con fatiga y dolor creo que al alzarse el sol cuando se funde la nieve breve será ya la charla ya que solo con burlas me respondes pagarás por negarme el viaje si nos volvemos a encontrar vete ya y que te lleven los demonios algunos autores consideran que Harvard realmente era Loki el maestro del engaño que piensas tú a quién adjudicarías el papel del barquero te invito a que te suscribas en mis redes sociales las cuales aparecen en pantalla para que así estés al tanto de los nuevos lanzamientos del canal le mando un saludo a John Herrera Antonio Santos Juan Carlos Tarrillo Cabanillas Tacitu y a José Ávile